¡Alele, aloe, aloe, aloe! ¡Alele, aloe, 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 aloe! ¡Alele, aloe, aloe! ¡Alele, aloe, 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 aloe! ¡Esta son mis manos! ¡Esta son mis manos! ¡Esta es la Iguana! ¿Para qué? Para moverlas de aquí para allá Para moverlas de aquí para allá Estas son zombies Estas son zombies Si son más bonitas que las de Jalo ¿Aceite? 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 ¿Aceite de iguana le vamos a sobrar? ¿Aceite de iguana le vamos a sobrar? ¿Aceite de iguana le vamos a sobrar? Aceite de iguana le vamos a entrar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para moverlas de aquí para allá. Para moverlas de aquí para allá. Para moverlas de aquí para allá. ¡Esa es mi panza! ¡Esa es mi panza! ¡Pisa que es la panza! ¡Esa es mi panza! Aceite de iguana. ¡Aceite! ¡Aceite! ¡Aceite de iguana llamamos a usar! A aceite de iguana le vamos a untar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para moverla de aquí para allá. Para moverla de aquí para allá. ¡Más salvo que lleva con ser! ¡Más salvo que lleva con ser! A aceite de iguana le vamos a untar. ¿Para qué? Para moverte de aquí o de allá y para moverte de aquí para allá. ¡Vamos, vamos! ¡Voto, voto, voto por todo el salón! ¡Voto, voto por todo el salón!